¡Hola Galaxia! Hoy hemos tenido un episodio con un gran impacto sentimental entre Greker y Omega, y recordando los últimos momentos de las guerras clon con Rex. Por como acabó, está claro que esto apenas ha sido como una primera parte, además de mencionar que uno de los supervisores de efectos especiales de Lucasfilm publicó un tuit diciendo que nos preparemos para esta segunda mitad de la serie, porque será más intensa empezando con este episodio, que tiene sentido porque ya hemos visto casi todo lo que se enseñó en los avances. Me gusta que no nos enseñen casi nada de los últimos episodios para darnos sorpresas como lo hicieron con Luke Skywalker en The Mandalorian. El Capitán Rex llega a Ormantel para asegurarse de que la fuerza clon 99 es de fiar, pero cuando se entera de que aún tienen los chips inhibidores, y con Greker teniendo dolores de cabeza, queda con ellos en braga para quitárselos a todos. Pero que tiene de gracia un episodio sin problemas. El chip de Greker se activa y tras una pelea intensa consiguen aturdirlo para luego quitarle con éxito el chip. Rex se despide, pero ahora parece que tendrán compañía. Me hace gracia que tras el episodio pasado nos hayan tenido a muchos especulando sobre quién sería la figura misteriosa que contrató a las hermanas Martez, cuando la respuesta era la más sencilla de todas. Yo simplemente no dije que era Rex porque estaba claro que lo íbamos a ver en el show por los avances. De todas maneras, sigo queriendo volver a ver a Bail Organa o a alguien que esté fuertemente conectado con la rebelión. Puede que por ejemplo a Lux Bonteri antes de unirse al imperio, como se contó en la novela del Escuadrón Inferno. Al inicio del episodio nos ponen al grupo huyendo tras otra misión parecida a la de recuperar a Muchi, episodios atrás. De nuevo, cuando Hunter pregunta para qué lo querrá el cliente, Sid se limita a decir que no es su problema, ni aunque sea para comérselo. En el episodio pasado fue perfecto poner a las hermanas Martez para que Bad Batch se diera en cuenta que podrían estar trabajando para alguien peligroso y no para la gente que quiere hacer el bien. Un error que ellas aprendieron gracias a Ahsoka. Aún así, Sid no ha olvidado el fracaso del episodio anterior y no les está poniendo las cosas fáciles al equipo. Cuando Rex se despide, dice que aún pelea para la República, pero Hunter aún sigue sin ver un camino claro para él y su escuadrón. Me da a mí que el destino de la Fuerza Clon 99 será el de pelear contra el Imperio para salvar a Crosshair y al resto de los clones en camino. Sobre todo si Omega es capturada por ellos, pero hacen entrar en razón a los Kaminianos de que el Imperio no es de fiar. Antes de hablar sobre Rex, quería apuntar a algunas cosas de Omega y Greker. Creo que están teniendo una gran relación entre ellos al ser como los más pequeños del equipo, y eso fue lo que impactó más en este episodio cuando Greker se puso en modo Terminator. Siempre es duro ver a los pobres clones perder su libertad por culpa del chip y más ahora los ojos de la pequeña Omega. También me gustó la pequeña interacción con Rex donde ella pudo reconocer que era de la primera generación, seguramente por ser la ayudante médica de Nala C. Y si os dais cuenta, ya se ha adaptado totalmente al equipo, como se pudo ver cuando escapaban al principio del episodio, o cuando ya sabe qué herramientas necesita Tech, o incluso entendiendo su razonamiento o traduciéndoselo al resto del equipo. El episodio que viene puede ser muy importante sobre todo si Fennec Shan consigue capturarla mientras Bad Batch pelea contra Crosshair y sus nuevos compañeros. Eso, o al final Fennec se una a ellos temporalmente para escapar de Bracca teniendo un enfrentamiento contra Crosshair. De lo que no estoy seguro es si todos lograrán sacarse el chip antes de que llegue el imperio. Siempre es interesante dejar un detalle para usarlo en el futuro. Imaginaos que Hunter es el único que no se lo quita y cuando esté en camino, los caminianos se lo activan de alguna manera para detenerlo. Nuestro querido Rex ha regresado, pero la verdad me habría gustado mucha más interacción con Echo, sobre todo cuando menciona Zinkos. De todas maneras, me intriga saber qué pasó con Rex para pasar de pelear por la república a retirarse en silos, diciéndole a Ezra que no se puede hacer nada contra el imperio. Tampoco sabemos si él era el contacto que mandó a las hermanas a buscar el droide táctico para que lo quería. Ahsoka también les da una cabeza de droide táctico para calcular y encontrar a Rex. Puede que el capitán también lo va a usar para encontrar a Wolfie, Gregor o a otros clones que pueden ser inmunes a los chips, como menciona en este episodio. Cuando le preguntan cómo se salvó de la orden 66, evita mencionar a Ahsoka, sobre todo porque Bad Batch aún tenía el chip. Puede que sea lo mejor para protegerla al máximo. Otra pregunta que queda por saber es con quién está trabajando, ya que se comunica con alguien. Puede ser Ahsoka, pero ahora sí espero que sea alguna sorpresa. Y para acabar mencionar que me encantó ver Bracca, un planeta que se introdujo en un videojuego para conectar con más material aparte de cómics o libros. Se nota que el imperio aún no se ha hecho cargo del todo del planeta porque cinco años después se puede ver lo oscuro que puede llegarse a ver el planeta en comparación de lo que vemos aquí, todo soleado. No creo que veamos a Cal Kestis, pero siempre se puede tener esperanza de verlo muy oculto, sin necesidad de estar involucrado. Y aquí acabo la review de esta semana. Si me he dejado algo, por favor, déjalo en los comentarios. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para más contenido de Star Wars. Seguirme en Instagram para ver contenido de Star Wars todos los días y en las demás redes sociales. Como siempre, pido que pienses en apoyar el canal en Patreon. Con ello podré hacer videos más seguidos y de mejor calidad. Y con eso me despido y espero veros en el próximo video. May the Force be with you, always. Gracias por ver el video.